¡Ah! 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 ¡ Estoy verde, no me dejas salir Estoy verde, no me dejas salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir, amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver No puedo salir por amor es el sentimiento Estoy verde, no me dejas salir Estoy verde, no me dejas salir No puedo pensar, no puedo vivir No puedo sentir, si amor es un pensamiento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver, tengo que ver El sentimiento Tengo que volcarte Sentimiento Ya no sirve vivir para sufrir Te das cuenta, sacándolo así No puedo calmar, no puedo parir No puedo esperar, mil años que cambie el viento Tengo que volcarte a ver, tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver, tengo que ver Tengo que volcarte a ver, tengo que volver ¡Suscríbete al canal!